muy buenas y bienvenidos al canal bueno hoy tenemos partido de asociaciones ayer al final no se pudo ganar y bueno nos hemos visto obligados a jugar el tercer y cuarto puesto va bastante justo justo pero justo bueno yo creo que podemos ganar la verdad es que mi partido mi primer partido ha ido por los perillos también es cierto que no ha podido entrar igual por eso han ganado que últimamente parece que es mejor que no entre a que entre pero bueno a ver en este segundo partido lo que podemos hacer en cuanto a la liga bueno la liga hoy mira hoy he jugado con un equipo pues hombre es que van los últimos y he ganado 1-3 he tenido que remontar me han metido un gol de penalti en el primer minuto la verdad he visto demasiado demasiado complicación para ganar al último así que mañana juego contra el primero yo voy de extremo a extremo contra el árabe chill y hombre pues la verdad es que necesitaría ganar y ahora mismo estoy perdido no tengo ni idea de que voy a hacer el caso es que algo he cambiado esta temporada en mi equipo algún jugador esto ya no lo voy a poder algún jugador he cambiado yo en mi equipo que está claro que no no está funcionando yo pensaba que era esta jornada esta jornada es esto Janovich pero el caso es que lo quito y tampoco mejora mucho el juego del equipo así que como no vuelvo a poner a Nisinski en el centro del campo en realidad los únicos dos jugadores que he cambiado este año bueno no porque atrás también he cambiado a Rumble en el centro del campo he cambiado a Blasevich y a Neumann yo que se me parece muy poco cambio para atrás y es verdad que he quitado a Bava y a King he cambiado dos defensas dos centrocampistas y ya está pues el delantero no ha cambiado ninguno y el equipo ha pegado un bajón de rendimiento algo exagerado bueno yo soy el segundo en jugar ayer no subí vídeo del top 11 la verdad es que los partidos fueron muy sosos y y bueno hoy voy a subir este de de asociaciones pues porque es un equipo similar al mío 103-105 y puede estar interesante el partido pero vamos mañana sí que subiré el del Hala Perchip ese partido tiene tiene pinta de que va a estar bien y por lo demás pues seguiré subiendo vídeos del The Cities Skyline que es un juego que me gusta bastante aunque bueno lo que he subido es mi primera ciudad no he tocado el juego nada hasta ahora y claro ando un poco perdido en el juego pero bueno esos juegos se aprenden rápido y deseando estoy también de que llegue el día 17 de noviembre que sale el Battlefront 2 le damos al ataque y a ver Bustamante si saca un córner en condiciones bueno estos están todos estos están todos bueno un con el porcentaje tan ajustado era lógico pensar que la posesión iba a estar ajustada pero para no variar se la llevan ellos que es uno de los problemas que estoy teniendo este año el tema de la posesión todos los equipos me todos los equipos me ganan en posesión yo gano partidos eh... gano partidos sin tener la posesión favorable a mi es... es una cosa muy rara balón robado y... y tiro fuera yo no... no hago jugada a ver si podemos quitar ese balón bueno... fuera de juego por lo menos minuto 22 ya va perdiendo ya va perdiendo uno a ver si por lo menos consiguiera hacer una jugada es que ni una jugada en lazo eh a ver esta carvallo carvallo para popa pero popa intenta hacer tiros desde... el quinto carajo y eso solo funciona cuando me tiran a mi pero cuando soy yo el que tira parece que no a ver confiemos en bustamante eso... ala... no me puedo creer que haya fallado eso el número 2 peralta es que no me está saliendo nada bueno... no me está saliendo nada ni a mi ni a mi asociación llevábamos 3 puntos de ventaja vamos me ha parecido ver que llevábamos 3 puntos de ventaja y ya estamos perdiendo eh... la eliminatoria hombre sé que es la primera pero claro empezar la primera quedando los últimos eh... sería un poco sería un poco feo venga nevado nevado ya la temporada pasada eh... resultó un poco decepcionante y... lo cierto es que esta temporada eh... está siendo peor todavía venga... esta es un... buen balón robado le gusta... da un pase buen hombre Neumann Vázquez Vázquez va de tarjeta amarilla en tarjeta amarilla no sé si tengo las entradas creo que... Gravero de las entradas en duras y ya se me han quedado en duras en este me da lo mismo porque al fin y al cabo es un partido de asociaciones pero si es cierto que necesito ganar vale Leonardo va ganando por lo menos uno va ganando a ver... minuto 47 venga otro córner es que no... es que no me puedo creer que haya fallado antes el tiro del córner bueno... con los pases cortos... mierda... ese es un mal robo venga... ahora sí venga vamos para adelante... no... pero a mi me cortan las jugadas seguro que iba a meter un gol bueno... Morden también va ganando Bustamante que se los pasa a todos ahí ya se perdió bueno... pues vamos a ver que hacemos por aquí eh... tengo a Zalca que lo voy a sacar por Popa me la voy a jugar con... no sé si se haga la Vertin me la voy a jugar con Vertin paso del... tipo ese buah... y encima me marcan un gol me marcan un gol en un rebote de falta me marcan un gol en un rebote de falta pues más vale que... Zavilen... ufff... pensaba que me iban a meter otro gol de eso minuto 73 minuto 73 eh... ehhh... ehhh... solo he visto que me han expulsado a uno penalti... penalti... que fuerte... pues no me parece a mi que el partido haya sido para esto eh... y ahora se hacen los cambios no... no considero yo que el partido haya sido... si es que vamos a ver... sin tirar a la puerta... lo curioso es que ahora con un jugador menos estoy... estoy ganando la posesión y es algo... bueno... pues se acabo esto... se acabo lo que se daba... a ver... como vamos... Morden va ganando... Tundra va ganando... llevamos 3 derrotas... creo que empatamos... creo que empatamos... si no se yo... a ver... no... pues ahora mismo vamos perdiendo... con los resultados que hay... pero con este empataríamos... este sigue igual... y... o sea... empataríamos a puntos... y goles... pues goles... van 4-1... el 0-3 ese mío... nos fastidia un montón... 3-4... 2-3... creo que empatamos también a goles... a ver... nosotros llevamos... 5-6-8... 11-12-15-17-19... y ellos llevan... 1-4-6-9-10-14-15-16-19... estamos empatados a todos... estamos empatados a puntos... y a goles... pues todo se va a decidir... pues... vamos a ver... mythology... sigue 1... 1-0... que hay veces que los resultados... no van... este sigue 2-0... y Tundra sigue 1-0... vale... pues ese gol puede ser... que nos dé la victoria... no se que he tocado... pero se ha ido el... se ha ido el audio... se ha ido el audio... porque ya no... ya no veo la barra... bueno pues... pues con eso... yo creo... hombre... ya vamos a esperar a que terminen... pero... a ver... sin audio... bueno... pues supongo que en este momento... cuando esté editando el vídeo... ya habré puesto la música de... ah no... pero espérate... si es que se me ha... ha ido el audio... y se me ha ido el vídeo... ya que ahora mismo... solo me estáis viendo antes... mmm... vamos a desconectar esto... y vamos a conectar esto... bueno... pues se ha ido del todo... así que... no se puede ver el final... pero vamos... que ya os lo adelanto yo... mmm... el resultado... que yo espero que no... porque ya me dice que... no está disponible... a ver... asociaciones... esto se ha quedado un poco colgado... 3-1... pues... el resultado final... hemos empatado... ah no... hemos ganado... hemos ganado por 3 puntos... no nos hacían falta... gores... vale... vale... bueno... pues hemos quedado terceros... pues ya está... mañana... por la mañana... tendréis un vídeo de... Cities Skyline... y... ahora voy a ver si... puedo grabar un poco más... y por la noche... pues tendréis... este partido... que vosotros no lo estáis viendo... porque se me ha ido... el vídeo del juego... pero... por la noche... tendréis el partido... con el... Halaber Shield... 61,4 mío... 61,1 de él... así que... más igualado imposible... lo único que espero... es que el resultado... sea mejor que... que el de hoy... bueno... pues un saludo a todos... espero que os haya gustado... y hasta la próxima... chau!!!